Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. España era una y el tradicionalismo debía imperar. Franco tendrá el poder de consultar a los españoles sobre cuestiones de Estado, aunque los resultados no serán vinculantes y seguirán sujetos a la voluntad del caudillo. Fueron varios los méritos y casualidades que llevaron a Franco a ser nombrado generalísimo y más tarde jefe de Estado. Tras la ajustada victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Franco como jefe del Estado Mayor disuadió a generales como Godet o Fanjul de dar un golpe de Estado. No porque no estuviera de acuerdo sino que no consideraba que pudiera triunfar. En las siguientes semanas España entró en un círculo de violencia política, un bucle de venganzas entre falangistas y revolucionarios llevando a los partidos a radicalizarse. Estos nuevos acontecimientos propiciaron la desconfianza de Casares Quiroga hacia los altos cargos del ejército, por lo que esparció a los generales por todo el territorio nacional. Franco no se tomó bien que le desterraran a las Islas Canarias, por lo que antes de dirigirse hacia su destino, los generales se reunieron en Madrid para preparar el golpe de Estado y decidieron que al mando estaría José Sanjurjo, que además de haber orquestado otro golpe en el 32, era el general con mayor graduación y antigüedad. Acordaron sublevarse en caso de que el gobierno suprimiera la Guardia Civil, se desatara una revolución como la del 34 en Asturias, o que el largo caballero del sector más extremista del PSOE llegara a la presidencia. Los militares no definieron ninguna corriente ideológica, pero sí fijaron la fecha del 20 de abril. Franco en la reunión no estaba muy convencido y reulló comprometerse con los conspiradores. Dieron a Mola todos los poderes para organizar la toma de las principales ciudades, pero no el mando supremo. El general Rodríguez del barrio era el encargado de comenzar el golpe el día 20 de abril, sin embargo lo canceló con apenas horas de antelación por la falta de preparación. Desde este momento el general Mola comienza a dirigir el golpe, haciendo de enlace entre los generales y organizando lo que debía hacer cada uno. Además consiguió el apoyo a la conspiración de generales republicanos como Queipo de Llanos y Cabanellas. A finales de junio, tras más de dos meses, el golpe estaba preparado y no hay constancia de que Franco hubiera participado en el proceso. A finales de mayo Godet ofreció a Franco su apoyo para nombrarlo jefe de la rebelión, pero no le convenció. Al resto de generales les interesaba que Franco fuera parte del golpe, pues tenía gran influencia en el cuerpo de oficiales y el ejército de África. Ya el 12 de julio, Franco volvió a expresar su indecisión, obligando a Mola a modificar de nuevo su plan, teniéndose ahora que desplazar Sanjurjo a Marruecos para tomar el control de los africanistas. En los siguientes días más generales se unieron al golpe, ya que veían mayor peligro en tener el traje militar en la retaguardia de la república que tomando parte activa en el bando nacional. No sería hasta la muerte de Calvo Sotelo, el líder monárquico, que Franco decidió unirse al golpe. Ese mismo día Mola envió la señal. El alzamiento comenzará en Marruecos el día 18 a las 5. Franco viajó al protectorado y comenzó el alzamiento, al que se fueron uniendo diversas guarniciones por toda la península, pero fracasaron en las grandes ciudades, quedando el país dividido entre los leales al gobierno y los sublevados. Yo, Emilio Mola Vidal, general y jefe de las Fuerzas Armadas de Navarra, hago saber, el ejército, fiel a su consigna de derramar su sangre por la patria, extiende hoy su brazo armado para salvar una España llevada al borde del abismo. Una vez más, el ejército, unido a otras fuerzas de la nación, siente el deber de recoger el gran anhelo de todos los españoles, que no es otro que el de imponer el orden, la justicia y una nación libre, poderosa y grande. El 20 de julio, tras la muerte de Sanjurjo, Franco tomó el mando del ejército de África, y aunque consiguió que pequeños contingentes cruzaran el estrecho, el bloqueo republicano cortó esta vía. El aislamiento entre los generales llevó a Franco a tomar decisiones por su cuenta, como innovar creando el primer puente aéreo de la historia con los pocos aviones que había en Sevilla y África, o contactar con Italia y Alemania pidiendo aviones de transporte, mientras Mola y Keipo de Llanos fracasaban en el intento. Mola había creado el 24 de julio la Junta de Defensa Nacional, que asumió todos los poderes del estado a la espera de tomar los edificios gubernamentales en la capital. Por otro lado, mientras Mola sufría escasez de balas y se quedaba a las puertas de Madrid, Franco conseguía una gran victoria propagandística consiguiendo que un convoy evadiera el bloqueo y atravesara el estrecho con miles de hombres y dos millones de cartuchos, aumentando su visibilidad internacional y su autoridad sobre el resto de generales. El 7 de agosto, Franco estableció su cuartel general en Sevilla. Desde el primer día dejó claro que el objetivo número uno era tomar Mérida para establecer contacto terrestre con las fuerzas de Mola al norte, objetivo que sería cumplido en tan solo 10 días. Mola, lejos de querer rivalizarse con Franco, le cedió las relaciones internacionales y acordaron que para una campaña exitosa necesitaban un mando unificado. Tras la toma de Badajoz, Mola siguió controlando el norte, Queipo de Llanos, Andalucía Occidental y Franco el ejército de África que avanzaba hacia Madrid. A finales de agosto, Alemania amenazó con dejar de suministrar ayuda militar si Franco no tomaba el mando de la rebelión. Tras la caída de San Sebastián, Talavera de la Reina y el acercamiento de los nacionales a la capital, llegó al poder Largo Caballero. Las fricciones entre los generales derivaron en una reunión el 21 de septiembre en Salamanca. No hubo partes de la reunión, pero según algunos asistentes, Mola pidió que Franco tomara el poder de todos los ejércitos antes de 8 días, o él abandonaba. Cabanella se pronunció en contra del mando único y Queipo de Llano guardó silencio. Tras abrir el debate, comenzó la elección del generalísimo. Queipo de Llano tenía un pasado republicano que no gustaba. Saliquet con 60 años lo veían demasiado viejo. Mola había manchado su imagen con los fracasos al inicio de la guerra y era visto como ultraconservador por los republicanos y como republicano por los monárquicos. Franco tenía menos enemigos que el resto, contaba con grandes victorias y con el respaldo de Alemania e Italia, además del apoyo monárquico, de falange, legionarios y regulares. En la votación hubo tres abstenciones, el resto votaron a Franco. El rango de generalísimo no le daba ningún poder político, únicamente el mando sobre todos los ejércitos. Tras la toma del Alcázar de Toledo y las presiones constantes a la Junta Militar, Franco fue nombrado jefe del Estado una semana después. Con Franco como cabeza de Estado, el Bando Nacional consiguió organizar todo el territorio conquistado, alejándose del caos que reinaba en la retaguardia republicana, donde el gobierno central únicamente controlaba Madrid. El resto era controlado por comités de los partidos y sindicatos. Tras el ascenso de Largo Caballero, el gobierno central expandió su control. Sin embargo, algunas autonomías como Cataluña o País Vasco tomaron cierto control militar y retuvieron tropas en frentes inactivos mientras Franco era capaz de transportar columnas rápidamente para hacer frente a los contraataques republicanos. En el papel militar, los historiadores apuntan que Franco tuvo un buen ojo con la logística, comunicaciones y abastecimiento, aunque a veces se dejaba llevar demasiado por los objetivos políticos más que por una gran victoria militar, como fue el caso de desviar el ataque a Madrid para liberar el Alcázar de Toledo. Paul Johnson apunta que Franco no era un genio militar, pero aprendió de sus errores y era minucioso. En abril de 1937 unificó Falange y la comunión tradicionalista el Partido Monárquico creando un partido único del que era el líder supremo, abriendo un nuevo periodo de España que terminaría con su muerte en 1975. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!